He escuchado tanta gente decir tantas veces que en la vida no hay que arriesgar Una alegría volver a encontrarnos en esta reunión que nos reúne familia desde la Radio Nacional desde hace varios ciclos y ahora en el estudio de Radio Nacional desde el CSK y junto a la Televisión Pública. Un placer estar de nuevo con ustedes en este espacio de relajación, de reflexión Un espacio íntimo, queremos que sea como si estuviéramos en casa charlando de cosas muy importantes pero que no son las cosas que escuchamos a diario, estas noticias que nos invaden siempre nos vamos a reflexionar sobre los valores, vamos a tratar de a través de las preguntas de hacer una introspección, de escuchar a nuestros invitados Reaprender a escuchar me parece que es muy propicio en estos tiempos, ¿cierto? Todas las voces para escuchar tu voz Quiero hoy reflexionar acerca de la identidad de nuestro país ¿Te preguntaste alguna vez? ¿Qué es la identidad? ¿Cómo se forma la identidad? ¿Qué implicancias tienen los inmigrantes que han llegado y formado nuestra patria? ¿Cómo viven los hijos de inmigrantes? ¿Qué es lo que nos sucede con este sentimiento de patriotismo? ¿Cómo? Muchas cosas que tienen que ver con lo que sentimos que somos como país Eso me parece muy interesante, así que a ponerse cómodos como digo siempre y estar presentes, para lo cual te digo, percibí como entra y sale el aire por los orificios nasales Y ahí puedes empezar a sentir calma y sobre todo que estás vivo y estamos presentes Y hoy tenemos una invitada de lujo que ha escrito mucho, mucho sobre este tema Es multipremiada ella y la vamos a recibir en este mismo momento Ella es María Rosa Lojo, ¿cómo estás María Rosa? Muy bien Silvia, encantada de estar acá Muchísimas gracias por estar acá, hija de inmigrantes, ¿cierto? Sí, sí, mis padres eran españoles Así es Llegaron de Argentina en momentos muy difíciles para España, la etapa de la posguerra Ahora nos vas a contar, vamos a una pequeña pausa y volvemos con María Rosa Lojo He escuchado tanta gente decir tantas veces que en la vida no hay que arriesgar ¡Suscríbete al canal!